Porsche sigue ampliando la actual generación 911 y presenta nuevos coupés descapotables de la gama Targa, un auto que tiene una gran base de aficionados y que hizo del arco antivuelco su signo de identidad. Su aparición en el mercado se dio debido a una emergencia, pues en los años 60 las autoridades norteamericanas anunciaron que no permitirían la importación de autos convertibles si es que no llevaban de serie un arco antivuelcos. Porsche reaccionó inmediatamente creando el Targa para no perder así su mercado más importante. La ley americana se aprobó pero no como se había propuesto inicialmente, pero el Targa ya había nacido y con una cuota de mercado de 13% entre los modelos de Porsche se ganó un lugar propio dentro de la familia 911. La nueva generación del Targa llega al igual que con el modelo anterior en dos variantes ambas con tracción integral. En el Targa 4 la fuerza la provee su motor boxer de 3,4 litros y 350 caballos de fuerza. El modelo que probamos, el Targa 4S, llevaba un motor de 3,8 litros y 400 caballos y alcanza una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. El Porsche Targa es un ícono del diseño de Porsche. Desde hace 20 años tiene la misma silueta. Cuando se presentó por primera vez en 1964, el objetivo, lógicamente, fue crear un diseño especial y combinarlo con una extraordinaria comodidad a la hora de conducirlo. Debido a su enorme atractivo, era seguro que el mejor lugar para probarlo no podía ser otro que el sur de Italia. El Targa 4, al igual que todos los 911, es muy fácil de conducir y con el techo abierto, el placer de conducirlo es aún mayor. Con la seguridad de un Coupé, se ofrece además la posibilidad de disfrutar de la esencia de las ciudades. Unos se acostumbra muy rápido al encanto de este auto. Al utilizar un solo motor para la apertura o encierra del techo, el proceso se hace de forma secuencial. Es decir, primero se abre la cajuela en donde está el parámetros trasero. El siguiente paso es el techo, exactamente igual como con un descapotable. El arco antivuelco se cierra al plegarse el techo en el maletero. Por último, vuelve a cerrarse el parabrisas trasero panorámico, todo ello en un solo movimiento bastante fluido. Se trata de subirse en él y disfrutar especialmente del interior y de la calidad de los acabados y de su carácter deportivo. La cabida de nuestro targa estaba tapizada en rojo y nos sorprendió la cantidad de veces que la gente se acercó a preguntarnos por él. Sin duda, este auto respira estilo, elegancia y buen gusto por donde se le mire.